Como parte del programa Vialidades Potosinas, el Ayuntamiento de la Capital arrancó la rehabilitación de Avenida del Sauce, misma que cuenta con un comité de obra cuyos integrantes rindieron protesta. El director de Obras Públicas, José Nazario Pineda Osorio, reconoció a los vecinos que se mantienen al tanto del trabajo efectuado por la autoridad. Señaló que el destino de 11 millones de pesos cambió para intervenir en diversos tramos de 14.570 metros cuadrados de pavimento en ocho vialidades. Enfatizó que el daño se registra en 70% de las arterias de la capital. Aquí en Avenida del Sauce se arranca los primeros 2.400 metros, aquí entre Río Paisanos y Calle de la Cruz, de los 14.570 que se pudo, que se van a poder hacer. Que sabemos perfectamente que nuestras vialidades, las vialidades de nuestras ciudades están totalmente, pues con muchos años. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, pronunció que en el evento se habría puesto el primer metro cuadrado del millón que se prometió. Ya no queremos que nos vean la cara. Hay un montón de obras que se ponen y a los tres o cuatro meses dejan de servir. Hace unos días alguien me decía, oye, no, ese comité es un dolor de cabeza para los constructores. Ojalá sea un dolor de cabeza, de corazón y de todo. Ustedes se exijan con imágenes de Floriana Aguilera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.